CanTV, en el marco del sistema 1x10 del Buen Gobierno, avanza con la ejecución de labores técnicas en Baraure, municipio Araure del estado portuguesa, para restituir los servicios de telecomunicaciones a familias que hacen vida en esta localidad. Mi nombre es Jovaldo Rodríguez, soy del sector de Baraure 1, Carigua, toda portuguesa. Tenieron los técnicos de CanTV, hicieron una reparación de la línea con internet, gracias a ellos ya tenemos todo y todo. Muchas gracias. Mi nombre es Mariangel Pérez, soy de Baraure 3, hice un reporte por la AVENAT, por CanTV y bueno, gracias a Dios ya me salve el trato.